Y este otro caso nos recuerda la historia de Rosalvira Aseli, ustedes la tienen en la mente, nos imaginamos. Pues bien, miren, en la localidad de Bosa, en el sur de la capital del país, hay conmoción por el brutal asesinato de una pequeña, de una niña de 12 años. La menor fue violada y también quemada. Allí en este lugar está Karen Acero. ¿Ya se identificó a la víctima de este crimen, Karen? Mabel, muy buenos días. Precisamente el Instituto de Medicina Legal adelanta todo ese proceso para identificar este cuerpo de la menor de 12 años que fue hallado ayer hacia las 3 y 30 de la tarde en este potrero ubicado en los límites entre la localidad de Kennedy y la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Este hecho ha sembrado terror e indignación entre los habitantes de esta zona, más aún cuando el cuerpo fue hallado golpeado con muestras de algunas heridas con arma blanca y al parecer abusado sexualmente. Vamos a hablar con algunos habitantes del sector quienes han decidido hablar de espaldas por temas de seguridad. Doña Muy Buenos Días, ¿cómo ubicaron ese cuerpo? ¿Cómo se dieron cuenta de que el cuerpo estaba allí? Lo encontró un niño de 12 años y salió gritando que había un cadáver y después se pasó a un vecino y vio efectivamente que era un cuerpo de una menor y pues llamó a la policía. Otras mujeres del barrio nos acompañan y le quiero preguntar, ¿ustedes están indignadas por la situación que se está viviendo aquí en el barrio sobre todo? Claro, pues imagínense una menor de edad, no pueden ni los hijos de uno cruzar por acá, ¿por qué no? Pasa o sucede lo mismo, no, pues, no, no, no. ¿Es la primera vez que sucede eso por acá o tienen conocimiento de casos anteriores? No, pues primera vez que pasa acá es lo que llevamos acá en el barrio. Muchísimas gracias. Mientras les mostramos un poco el lugar donde fue ubicado el cuerpo, les cuento que según la policía del sector se recibió un llamado de la comunidad pues alertando sobre la presencia de un cuerpo de una mujer que estaba en este potrero. Ellos llegaron y se encontraron con el cuerpo de la menor coincidencialmente. Esto ocurre cuando desde el pasado 29 de enero en este barrio se conoció la desaparición de una menor de edad y a la que sus padres han estado buscando en estos últimos días el cuerpo. Hallado, como les decía, fue llevado al Instituto de Medicina Legal y allí será identificado y también se ubicarán a sus familiares para poder entregárselo. Por el momento está en la información Karen Acero, Noticias Caracol. Es perdonante ese caso. Muchas gracias a Karen Acero por ese reporte que nos entrega desde el sur de la capital del país. Y a propósito de estos temas de la violencia contra las mujeres, en Armenia decenas de personas salieron a marchar para rechazar la barbarie contra ellas, contra las mujeres. Con pancartas los habitantes protestaron contra tres casos que se registraron en la última semana en la capital del Quindío. Con pancartas y consignas, decenas de quindianos salieron a marchar para rechazar la violencia contra la mujer. Quindimos que se aclare la muerte de Ana Teresa. Cerca de mil personas pidieron por el respeto y la vida, luego de que se conociera la muerte de tres mujeres en la última semana. El año pasado, solamente de junio, de enero a junio, habían 711 denuncias de mujeres maltratadas. En este momento, ya lo poco que llevamos del 2013 y la cantidad de mujeres, ya tres mujeres asesinadas y cuantas más mujeres violentadas. En uno de los ataques murió Ana Teresa Gualteros, en una zona boscosa de Salento, y en otro fue asesinada una mujer, al parecer por intolerancia de su compañero sentimental. Sabemos que es su esposo, estamos en toda la búsqueda con la Policía Nacional, con la Policía Judicial, haciendo todo lo posible para hacer que la ley y la justicia caiga sobre él. El último se registró en Calarca, donde una mujer fue asesinada con arma de fuego, según la policía, por un menor de 17 años, retenido por las autoridades.